Bueno, el último fichaje, todavía no lo sabemos porque el Deportín siempre al final tiene alguna sorpresa. Alcaldona, pues, yo creo que es un gol o no, y es de los jugadores de... Siempre lo hemos dicho con los técnicos y con los de encima, y yo personalmente, es de los jugadores que están en el patio, para mí, más valioso. Es un jugador que se puede jugar en unas demarcaciones diferentes, no hay muchos jugadores al 100%, no hay muchos jugadores así. Es un jugador selección al 100% también, y yo creo que Alcaldona está en una edad de 23 años, que de 23 a 26 años es la edad más buena para un jugador de fútbol, porque ya la formación ya está al 100%. Entonces, yo creo que Alcaldona puede aportar muchísimo, como futbolista y como persona, porque es bien importante eso. Y esperamos ahora que ya Alcaldona es parte de nuestro club, que nuestro club le ayude, como está ayudando a jugadores como Jairo, y jugadores que puedan tener que salir fuera del exterior, ¿no? Entonces el club va a trabajar desde ahora mismo ya para Alcaldona, para que el día de mañana pueda tener un futuro más bueno que aquí en Panamá.